Un poco loco, loco del coco, un poco loco cuando me coloco Un poco loco con lo del moroco, es que un poco loco estamos todos nosotros Gasto poco, compro todo loco, todo loco, otra vez pronto lo rompo Un poco tonto, tu eres un poco tonto, toma un poco de ventaja, luego te remonto Convierto en oro del moro todo lo que toco, echo un poco de todo, mi estilo es barroco Huele a chamusquina, tu eres un poco zorro, loco, segunda parte no son buenas, esta tampoco Tampoco, mi estilo es barroco, convierto en oro del moro todo lo que toco Un poco loco, loco del coco Un poco loco, loco del coco Esto un poco de hippie, haba vacilando aquí Un poco distinto como street art y graffiti Ahora que tengo un poco de fanes y de groupies Poco de speaking about my chicken in the picnic Me acuerdo poco, fumo un poco choco Un poco soco, se vuela el tobaco Un poco flaco, solo como moco Poco a poco subo, pero me suda el sobaco Un poco pa' que te, pa' que te complica Esto es pa' picar y un poco te pica Un poco de esta isla, le falta tu clica Tu te la sacaste y eres un poco cuca chica Hay pocas estrellas, no hace falta te le copio Yo me copio un poco, pero mi estilo es muy propio Yo poco abro el pico pa' que, pero me lo foqueo Esto es pa' mío, pa' ninguno, te digo el falopio